Saludos amigos, muchas gracias. Continúa llegando polvo del Sahara y esos cielos brumosos. Y a pesar de toda esa bruma, se desarrollaron aguaceros en horas de la tarde en la zona metropolitana y también en la zona oeste de la isla con la ayuda del calor del día. Mañana miércoles vamos a continuar con esos cielos brumosos, algo de lluvia en horas de la tarde. El jueves se acercará una onda tropical, pero el día más activo en precipitación al momento es el viernes en relación a esa onda tropical. Véala en la imagen de satélite. Es una onda que no tiene potencial de desarrollo ciclónico, simplemente va a aumentar la humedad y el potencial de aguaceros a través de nuestra zona local. Pero hay otra onda que podría llegar a inicios de la semana que viene con mayor humedad. Mejoraron las condiciones marítimas con olas hasta 5 pies de altura y las playas tienen riesgo moderado de corrientes submarinas. Y lo que fue la onda tropical fuerte que pasó por aquí durante el fin de semana ya es una tormenta tropical y es la quinta que se ha desarrollado en esta temporada. Amigos, hasta aquí El Tiempo.